Sí, ya llegaron el mobiliario para el albergue, o sea, las camas con sus respectivos colchones, almohadas y mesas de luz, como así mismo, mobiliarios varios como escritorios, mesas, mesas para el paycor, sillas, bueno, todo lo que estaba haciendo falta en cuanto a mobiliario. ¿En qué cantidad, qué disponibilidad va a tener este albergue? El albergue tiene una capacidad para 40 alumnos, 40 chicos, 20 varones y 20 chicas. Tratamos de hacerles algunas actividades para que, más que un internado, como se lo conoce vulgarmente, esto se convierta en un verdadero hogar, ¿no es cierto? Entonces aspiramos a eso. Entonces, bueno, tiene posibilidad de hacer algunas actividades deportivas con el club, bueno, y todos los años tenemos algún tipo de talleres para que puedan realizarlo, aparte de las actividades escolares, los que tienen que realizar. ¿Hay alguna fecha prevista para la inauguración del mismo? Bueno, la inauguración como tal es una fecha que depende de una decisión del gobernador, ¿no es cierto? Pero bueno, tenemos ya el compromiso, la semana pasada estuvimos en Córdoba con distintas autoridades, el compromiso de que apenas esté terminado porque falta la labor de limpieza final de obra y algunos detalles que tiene que hacer la empresa constructora, va a estar, ya nos lo van a entregar más allá de que si se inaugure o no. La verdad es que estamos muy ansiosos porque, bueno, es una necesidad para los chicos que en este momento no están viviendo con todas las condiciones ideales, pero entendemos que va a ser pronto. No queremos decir una fecha para no crear una expectativa, pero entendemos que va a ser bastante pronto. Aquellos alumnos, bueno, que tienen la inquietud de formar parte, digamos, de asistir a este albergue, ¿tienen que realizar alguna inscripción previa? ¿Queda disponibilidad aún? Sí, en este momento tenemos disponibilidad porque como los alumnos que empezaron este año, en la casa donde vivían había como una cantidad máxima de 23 chicos, entonces, bueno, ese es el número que tenemos. Evidentemente que ahora al inaugurarse esta nueva, hay lugar. Si alguien quiere incorporarse o incorporarse ya para el año que viene, para irse anotando, por supuesto que lo puede ir haciendo, si lo vamos teniendo en cuenta, pueden comunicarse a nuestro teléfono, que es el 03532-4125-300, si no es escribirnos por mensaje privado en Facebook, que dice IPA236, y bueno, de esa forma ya nos ponemos en contacto y debemos tenerlo en cuenta, ya sea para este año, si alguien se quisiera trasladar, o para el año que viene.